Bueno, la discusión buena entre mi compañero Edmundo y yo fue en la pausa, porque Belki, que es una agitadosita, le mandó la lista, dice que esto está caro. Y una verdad... Pero, después, usted hoy verifica. Aquí está la lista. Usted y Belki se la van con la fuerza del pueblo. No, no, lo contrario. Igual que usted me iba atacando. Pero la verdad, mire, arroz entre 35 y 40. Oiga, qué cohetazo. Y hasta... Yo he comprado a 25 y a 27. Y hasta, en algunos lugares, 45 y 50 en la libra. Y ella hasta pone increíble. Ella que va de casa, que sabe de eso. Lata de guandule entre 140 y 150. No, no, no. Coco, 80, 90. Libra de bacalao, 200 para acá. Mire, ahí sí, no, el bacalao es caro. Yo no sé por qué es tan caro. Libra de guandule, 150. Habichuela, entre 100 y 120. No, está exagerando ahí. Exagerando. Carnesion, entre 80 y 90. Sí, sí. Batata, entre 30 y 40. No, 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 no está tan caro. De los víveres, caro, no mata la yaultía. Lista mil, óigame, 90 a 100 al hecho, ¿verdad? Y la azúcar a 50 en la libra. Pero, pero por Dios, pero ya, ya eso, ya eso es para rico. Y usted me va a decir a mí que, que una gente, de que va ahí, de que, hace, de que, miércoles de ceniza, con eso, no tiene obligatoriamente de comprar huevos, que casi, casi, déjelo, déjelo. Con este gobierno, casi, casi el huevo en gurmecha. Déjelo ahí, mundo, porque usted sabe que eso no es cierto. Que no es cierto. Lo que pasa es que usted, a todo le da un discurso político electoral. Don Freddy, don Freddy, óigame bien. Este, recuérdese, que este es un programa que lo que mucha gente es, y le escriben a usted. Y además, por su página de YouTube, a veces hasta 25 mil gente, ve este programa ahí, 50 y 60 mil gente. Pero no está tan caro todo. Hay algunos productos que están caros. Y promedio, 5 mil y 2 mil gente diario. Entonces, usted, usted no puede decirle a 2 mil gente que sabe de eso, porque el que ve el programa, no se puede. Mire, de la cosa buena que ha hecho el presidente Luis Abinader en los últimos tiempos, y yo creo que la más importante de los viajes que él ha hecho para defender que la comunidad internacional vaya en ayuda de Haití. Fue ese discurso que él pronunció ayer ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un escenario alto e importante para llevar estos temas y hacer esos reclamos que está haciendo el presidente de que Haití se está desangrando y de que esa crisis afecta grandemente a República Dominicana y la región. Y ha pedido a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a Estados Unidos, que vayan en ayuda de Haití. Que conformen la fuerza militar internacional que ayude a pacificar ese país. Pero lo más importante de ese discurso que vamos a ver a continuación es cuando él dice yo le pido que vaya en ayuda de Haití. Pero si ustedes no van, nosotros no vamos a ir solo a defender República Dominicana. Vamos a ver el discurso, Mundo, porque después lo comentemos. Está bien. ¿Lo tiene listo ahí, David? No es que no aporta a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. Bueno, ahí está. Me gustó a mí ese discurso. Yo pienso que ha sido el discurso más alentador que ha puesto el presidente Abinader en su política de petición de ayuda internacional para Haití. Para mí, don Freddy, ese es más... No le gustó, no le gustó. No es que no me guste y no es que no esté bien hecho. Perfecto. No es que no esté bien... Y cada vez que él ha ido a un congreso internacional, bueno, dice lo que tiene que decir. Pero el problema es, don Freddy, que es que a mí las palabras se les lleva el viento. Él ha pedido una vez más, en cada ocasión que ha ido a un congreso internacional, le ha pedido a la comunidad internacional que intervenga Haití. Y no ha pasado. Y yo siempre digo, bueno, no ha pasado y no va a pasar. Porque no es solamente este gobierno que lo ha pedido. El de Leonel Fernández, el de Danilo Medina, el de Polito Mejía, el de Joaquín Malaguer, el de Trujillo. Todos lo han pedido. Tenemos 50 años pidiendo besos y no pasa nada. Ahora bien, en consecuencia, él dice algo que yo lo voy a aplaudir cuando... Ah, qué bueno. Por fin le remordió la conciencia. Pero lo voy a aplaudir cuando él lo haga. ¿Qué es? Entonces, que ejecute. Él dice que va a defender la República Dominicana. Defiéndala. Ahora, ¿cómo usted la defiende? Bueno, vayan a los hospitales a ver si no te llena de tianos. Camine por la calle a ver si no te llena de tianos. Vaya a la frontera a ver si no pasa de todo por ahí. Y si no te llena de tianos, no pasa por donde quiera. Vaya a los consulados a ver si los consulados no están vendiendo visas por pipa. Vaya y verifique los jefes de las Fuerzas Armadas que están apostados en la frontera. A ver si todos no son ricos. ¿Con qué son ricos? Con el negocio de Haití. Entonces, es... Pero mire, yo lo que le aseguro es una cosa a usted, mundito. Que el 95% de los dominicanos, quizá más, se identifica con el contenido de ese discurso de ayer del presidente Abinader en Naciones Unidas. No quiere decir que no esté equivocado. Puede ser el 99% que esté confundido, pero están equivocados. ¿Por qué? Porque, reitero, oigan bien, cuando yo vea y diga, se selló esto, no hay más consul dominicano haciéndose rico en los consulados que están en Haití. Que en este gobierno había otro consulado. Había cuatro horas y cinco. ¿Para qué? ¿Para que se se llene de dinero? Pero, cuando los guardias dejen de hacerse ricos con el negocio legal que hay en la frontera, yo lo creo. Cuando yo vaya a la maternidad y no esté llena de haitianas, yo lo creo. Cuando yo no vaya a una esquina o vaya caminando y quien me vende a mí ya lo dulce, el maní, son los haitianos y un largo etcétera que yo puedo decir por aquí. Este país tiene haitianos ahora que es lo que tenía hace tres años y medio atrás. Ahora hay haitianos. Entonces, ¿cuál es la gran medida que se ha tomado? Ninguna. Finalmente no se construyó el fuñío canal ese. Y lo único que hizo, lo único, lo único, el único resultado del choque que hicieron en la frontera fue que se cayó el intercambio comercial. Lo que nos beneficiaba a nosotros, eso fue lo que jodieron. Entonces, la teoría es muy bonita. Ojalá, y tú el que me esté viendo, te encuentras de mí que me importa a mí. Yo tengo que decir por aquí la verdad. Y la verdad es que habla mucho y hace poco. ¿Por qué? Porque nada de lo que ha prometido... No, pero yo no sé ese sentimiento tan negativo y ese, mire, que usted tiene contra el presidente. No tengo nada contra él. No tengo nada contra él. Yo lo que digo, digo lo que siento. Digo lo que siento. Vuelvo y reitero. ¿Me vio usted a mí hablando en contra de la universidad de Baní? No, bien hecho. Pero lo que no... Y el discurso bien hecho también. No, muy bonito, pero tiene poca, tiene resultados, nada. Las palabras de la leyenda del viento. Un gobernante ejecuta, da resultados. La promesa la tiene él. El que hace crítica y promete es la oposición. El gobierno ejecuta, da resultados. Mire, mundo, yo a propósito de eso, yo quiero compartir con nuestro televidente una noticia que recibimos hoy en la mañana en el programa Ahora la Super 7 y que dio un dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de su comité ejecutivo, el ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que es también el vicepresidente del sector externo de ese partido y que como ex jefe de policía le toca por ley una escolta todos los ex jefes de policía, Fuerza Armada y todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado, la seguridad nacional, la seguridad interna, tienen ese apoyo del Estado de darle protección después que salen de los cargos. Bueno, pues Guillermo Guzmán Fermín ayer se le despojó de su exporta personal y el Estado parece que lo involucra, lo señala como el responsable de una protesta que se hicieron ayer aquí en la capital reclamando salario y parece que el Estado entiende o le dijeron a los organismos de seguridad que el responsable de eso era Guzmán Fermín. Yo quiero ver si David me tiene el discurso o no, la declaración de Guzmán Fermín donde informa que ha sido despojado de su corte, la cual nosotros, una medida que nosotros rechazamos y le pedimos al presidente Luis Abinader que revoque eso, que eso no le conviene a nadie y mucho menos en un proceso democrático con una persona que se identifica y usted lo sabe que tiene compromiso político con la oposición donde ocupa un cargo importante. Entonces, don Freddy, usted acaba de dar una información grave. Eso se llama una información grave. ¿Por qué? En lo que los muchachos buscan nada. Sí, pero siga, siga. Por algo muy sencillo. Primero, primero, los, todavía haya sido verdad que él estuviese detrás de esa convocatoria, lo cual es su derecho porque él es un político. No tiene, no tiene el DNI y el organismo de seguridad quitarle, no tiene derecho a quitarle eso. Eso es una retaliación. En medio de un proceso electoral y en medio de la aprobación de una ley, la 1-24 que es dictatorial, una demostración de qué pretende hacer el DNI con esa ley. ¿Eh? Abusar. ¿Eh? Abusar con esa ley. Pero lo segundo es, además son habladores y politiqueros. Miren, dice, 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 la reacción del DNI, evidentemente que es una decisión de Estado porque Jorge Vicente dijo que esa fue una decisión politiquera. Mientras él dice eso y no le paga y no le da su pensión a los militares y policías que se lo merecen, a los militares y policías que se lo merecen, miren lo que está colgado aquí. Ojalá el director me ponga me ponga esta información. El Ministerio de Hacienda, lo que te mantiene es Riverón, mírenlo ahí. El Ministerio de Hacienda no quiere darle el dinero a los pensionados de la policía, pero le va a dar 450 pensiones en San Riverón, alcalde de Dajabón, 180 a Digo Astacio en Santo Domingo Oeste, 2 mil a Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte y 3 mil 500 a Carolina en el Distrito Nacional. Fueron entregados los expedientes el 9 de febrero para entrar en vigencia en marzo. Eso sí es politiquería y eso es un verdadero abuso. Que ya han entregado más de 50 mil pensiones a gente sin mérito para tenerlo. Mientras tienen cogiendo lucha a los que se lo merecen, que le entraron a tiro y hay 5 heridos y despojan de la seguridad a un ex-general que por ley se lo merece en franca retaliación electoral y por eso que viene de suficacia la forma en que fue aprobada la ley 1-24 porque es para hacer este tipo de investigación violando y pasándole por encima a los organismos que tienen facultad constitucional como el caso del Ministerio Público y el caso de la justicia pasarle por encima a todos a esos a esas instituciones que tienen una facultad constitucional para determinar que se puede hacer y que no ahora el del TN tiene más poder hasta que el presidente de la República entonces hay gente que tiene 50, 40, 70, 80 mil pesos sin haber trabajado nunca en el Estado solo porque va a votar por el PRM o porque hizo campaña por el PRM y entonces le entran a ti lo que se lo merece eso es lo que se llama vulgar politiquería Mundo con el permiso suyo vamos a hacer la pausa con el Gracias por ver el video.